CANTINTA Cantinero estoy bebiendo por una ingrata mujer Le di todo mi cariño y mi sincero querer Sirva pronto cantinero porque yo quiero tomar Quiero calmar estas penas que ya me van a matar Es tan horrible el dolor que no lo puedo aguantar De ver que la quiero tanto y no la puedo olvidar Esa mujer que yo amé que jamás olvidaré La quise con toda mi alma y con otro ella se fue Aconsejo a mis amigos a la mujer no hay que confiar Si la quieres y la adoras ella siempre paga mal Es por eso me emborracho por culpa de una mujer Sirva trago sin medida porque yo quiero beber Aconsejo a mis amigos a la mujer Digo en la mujer no hay que confiar Si la quieres y la adoras ella siempre paga mal Es por eso me emborracho por culpa de una mujer Sirva trago sin medida Porque yo quiero beber Porque yo quiero beber Si la quieres y la adoras ella siempre paga mal